Hola, 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 mi nombre es Yadira, Yadira Concepción Rivera, aquí me pueden conseguir, también me pueden conseguir en Infinity Tiptoes en Instagram y en Facebook en el grupo blog Infinity Tiptoes by Yadira, ahí me pueden contactar, me pueden conseguir, me pueden hablar, me pueden, anyway, hacer de todo lo que ustedes quieran porque para eso estamos para aprender unos a otros y hoy queremos hablar sobre la autoestima y comenzamos con amor propio, amor propio es todo, 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 si tú no te amas, triste es el caso, vas a sentirte triste, vas a sentirte desanimada, vas a sentirte que no eres tú, so, sé tú, vive, vive la vida que es una aventura, vive, vive y vive, vive, vive y este es el libro de Descubre tu grandeza, grandeza, so, eres grande, eres grande, grande, amate, so, con esto, hoy quiero comenzar, sí, no les quiero leer todo el libro, claro, pero sí, quiero darle dos o tres tips de los pasos que debes hacer para amarte más, so, amarte más, no te critiques, 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 no escuche las críticas que hacen alrededor, yo fui una y estuve ahí donde tú estás, so, sí, cuando niña, me decían, la cejona, mis cejas, eran muy grandes, muy grandes, muy grande, muy grandes, muy anchas, muy anchas, anchas, así, como McDonald's, ¿verdad? Pero a mí no me llamaba McDonald's, a mí me decían, Yadira la cejona, ¿y qué pasaba con eso? Oh my God, yo llegaba a casa, dramática full, dramática full, so, ¿qué pasó? Yadira, oh my God, cogió una navaja de afeitar, hizo, rap, rap, me las corté, me las quité, me las, oh my God, un desastre, so, si a ti te dicen, sejona, no hagas la locura que yo cometí, no lo cometas, no la cometas, so, por eso, me verás en este video, con una ceja así, sí, y otra no, ¿por qué? Porque hay que aprender a amar nuestras imperfecciones, ¿verdad? No podemos criticarnos ni tampoco permitir que otras personas nos critiquen, pero esas críticas de las demás personas son las personas que nos van a impulsar a ser más grandes en la vida, so, ámate y ama todas esas críticas, ¿por qué? Porque cada crítica es el nivel al cual tú vas a seguir creciendo, ¿verdad? Por ejemplo, también está el que me decían Yadira Concepción, me llamaban así, cantando, Yadira Concepción, les petaron la inyección, Yadira Concepción, les petaron la inyección, oh my God, en la escuela cuando nena, sí, cuando niña también, pasé todo eso, sí, y es por mi apellido, que es Concepción, ¿qué quiero decirte con esto, mi amor? Que no importa la edad que tú tengas, desde chiquita, adulta, peor en las redes sociales, oh my God, los haters, se alimentan de eso, so, por ejemplo, por ejemplo, cuando una persona ve a otra progresar, quieren limitar, so, esas críticas, como por ejemplo, la ropa que tú te pones, los zapatos que tú te pones, observan todo, 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 esos haters se alimentan de ti, so, de cada cosa que tú haces se alimentan, so, ¿qué quiero decir con esto también? ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Pues fácil, a mí, yo pasé también por eso, mira, yo tenía un pantalón, que por aquí, de por cierto, por aquí está, mira todo, oh my God, so, caminará conmigo, lo amo, es uno de mis preferidos, tengo muchos en mi closet, pero este es uno de mis preferidos, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué vivo siendo yo por más críticas que el mundo haga? So, me decían que si el pantalón, Ave María caminaba solo, oh my God, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, ¿qué pasa? Que eso, en cierta parte, pues me limitaron, como también, oh my God, también está el zapato andante, oh my God, el zapato andante que camina solo, no mi amor, camina conmigo, jajaja, camina conmigo, sí, camina conmigo, cuántas veces yo quiera, lo compré y lo voy a usar hasta que se gaste, hasta que esto, diga, se acabó, mi amor, sí, lo voy a utilizar, cuántas veces yo quiera, so, ¿por qué no importa cuántos zapatos uno tenga en el closet, uno va a tener en uno preferido? Pues, ese preferido, si tú quieres ponerlo y subirlo 50 mil veces, súbelo, sé tú, ama lo que tú tienes, ama tu potencial, so, eso, antes, yo, wow, lo veía como que, oh my God, ¿qué hago? Me recordaron mi niñez, me recordaron esa niñez, donde yo llegaba a casa, lloraba, y todo eso, so, hoy día, soy una mujer libre, una mujer completa, infinity woman, quiere decir una mujer infinitamente completa, so, infinity woman es una mujer que eres tú, eres tú, tienes que ser tú, infinitamente tú, tú, sí, infinitamente tú, tú, mi hermana, mi hermano, todo, todo, tú, tienes que mirarte al espejo y decirte, me amo, me amo, me amo, me amo, me amo, me amo, tal como soy, quítale ese control remoto, quítaselo, 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 mira, aquí dice, off, ¿verdad? Off, off, quítale, mira, apágalo, fuera, para afuera también, quita todo eso, quita todo eso, ¿qué quiere decir que quiero con el control? Mira, quítale el control sobre tu vida a esas personas que te critican, que te juzgan, que mencionan tu pasado a diario, como si tú vivieras todavía ahí, quita todo eso, esas críticas, para afuera, fuera, 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 y ser libre, ser libre tal y como eres, ser libre. Y primeramente, dije esto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con esto? Que esto enseña a vivir correctamente. Tal vez a mí me funcione, como a ti también, como a otros tampoco puede que no le funcione, pero esto yo lo recomiendo y le doy gracias a mi amiguita que me lo regaló el día de mi cumpleaños y siempre estaré agradecida. So, ese libro es, wow, descubriéndote a ti misma, descubriendo cada parte de tu ser, esas personas que critican es porque pasaron por eso o simplemente no la pasaron, pero se sienten con la autoridad que tú le has dado para dañarte, para todo. So, tú, ¿cómo le das ese poder? Tú dices, oh my God, pues me quito, me quito, me quito de todo. No, 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 tú no puedes hacer eso. Tú tienes que decir, se acabó, oh, se acabó tu negatividad, se acabó toda tu crítica, se acabó todo, 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 y te miras en el espejo y dices, me amo, me acepto, sin ceja, con ceja, con nariz, grande, chiquita, boca, oh my God, esa es otra, también, aquí es otra, también, que les quiero contar, Ave María, sí, también me decían así, sí, granly, oh my God, muchísimas veces, y oh my God, ¿tú te crees que a mí me molesta ahora mismo? Mira, me río, de la cucupasorín, por el pelo, por el pelo, me amo mi pelo, mira, mi riso, yo lo amo. So, lo amo, tengo que ser yo, me amo. So, y otra, otra, que por ahí está la foto de, de, déjame ver, déjame ver, si me adivinan por ahí, lo pueden decir. Déjame ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Doña Florinda! ¡Doña Florinda! Me decían Doña Florinda, también, oh my God, me decían tantas cosas. Me decían tantas cosas, que literal, mira lo que yo hice. Cogí, pa, pa, bloqueo, ¡y feliz! So, y si no lo bloqueo, le doy gracias, porque esos pensamientos bonitos que dan, sí, que son bonitos, son las personas que te van a amar tal y como son. Sí, esas personas que te critican, son las primeras en, de verdad, en criticarte, y son las personas que más te admiran. Sí, son las personas que más te admiran tal y como eres. So, vive, vive tal como tú eres, libre, 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 libre. Mira, rodéate de personas productivas que te sumen, no que te resten. También, mira, la naturaleza, la naturaleza es completamente libre, libre, libre. Mira, en otoño, se caen las hojas. ¿Qué quiere decir con eso que se caen las hojas? Que renace de nuevo. Sé como el otoño, que cuando cae, lo negativo se va. Y lo positivo renace, renace, renace. Sé tú, sé tú, sé tú, sé tú, sé tú, libre, sé tú. Y ámate tal y como eres. Ese es mi mejor consejo. Y ¿sabes qué? Prontamente venimos con otro tema de cómo amarte. Sí. Y por si acaso, también me decían Yaruca. Sí, me decían Yaruca. Ese apodo, cuando niña, mi tío me lo dio. Me dijo que me llamaba Yaruca. Y tú sabes cómo yo soy. Feliz. Yo soy feliz. Tari, ¿cómo soy? Yo soy feliz. Libre, mira, mira, libre. Libertad, 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 libertad. Me amo. Y tú, te amas. Tari, ¿cómo eres? Libérate de esas críticas. Y rodéate de personas positivas que te sumen, que te liberen y que te amen tal como tú eres. Lo hacemos. Te amo. Gracias. Pueden compartir este video como también pueden guardarlo y llenarse de mucho, mucho amor.